Me hospedé en un hotel todo incluido de Cancún justo en el corazón de la zona hotelera. Les hablo del Hotel Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún. Las habitaciones son muy bonitas, están muy bien equipadas, pero lo mejor de todo son las vistas que tienen al Mar Caribe. Es un hotel ideal para ir en familia con mucha diversión, muy buen ambiente. Encontrarán muchísimas piscinas por todo el hotel y lo mejor de todo es que tiene una de las playas más bonitas de Cancún. Algo que me encantó fue su club de playa, un espacio súper lindo, ideal para echar el snack. Y hablando de la comida, la verdad es que para ser un todo incluido sí está súper rica. Cuenta con diferentes restaurantes que ofrecen comida tipo buffet para el desayuno y para la comida, así como restaurantes para cenar con reservación previa. Y diariamente ofrecen diferentes shows súper padres. Y el precio por noche va desde los $8,000 pesos para dos adultos con todo incluido. Cuéntame con quién te hospedarías aquí y sígueme para más viajes.